La RAE dice que la palabra gitano es trapacero y deberían de cambiarlo y... ¡Avaya! Necesitamos la misma igualdad para las viviendas. ¡Aquí nos hacemos iguales! La discriminación y la desigualdad son problemas graves que aún persisten en la sociedad española. A pesar de los avances en materia de derechos humanos y de las políticas y medidas adoptadas para garantizar la igualdad de tratos, la discriminación sigue afectando a distintas comunidades, entre ellas y de manera muy flagrante, a la comunidad gitana. Esto ha quedado claramente reflejado en el reciente estudio Neurtu 2022 publicado por IQOSPEG, cuyo objetivo es conocer las percepciones y actitudes que tiene la población vasca acerca de la diversidad en sus diferentes ámbitos. Amarí Gilda, nuestra Gilda en Caló, es un proyecto co-creado por la Asociación Gitana Nebipen y la cooperativa Canica, con el objetivo de indagar, intercambiar y dar a conocer los valores de una cultura invisibilizada como es la gitana, utilizando como herramientas la gastronomía y el medio audiovisual. En cada edición nos hemos sentado alrededor de una mesa para compartir el tema sobre el que diseñar una remezcla audiovisual y un pincho reformulando los ingredientes tradicionales de la cocina gitana. El proyecto Amarí Gilda se presenta como un espacio de conversación que utiliza la comida y los fragmentos audiovisuales como activadores de conversaciones y que tiene como objetivo generar un diálogo reflexivo y constructivo sobre temas que afectan a la comunidad gitana, pero que también son relevantes desde otras muchas perspectivas. Pensamos que la gastronomía es un elemento que une a las personas. La comida es una parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra identidad y compartir una mesa es una forma de establecer vínculos y de generar confianza. Por ello, la elección de la comida como elemento mediador en este proyecto permite crear un ambiente distendido y acogedor en el que las personas puedan sentirse cómodas y participar de manera abierta en el diálogo. A mí me gusta la ensalada, que cada uno tiene ahí su punto, su sabor y aporta lo que tiene que aportar. Pero si en la vida todos somos puré, todo es muy light. Hay que ser ensalada para que uno aporte su cara, lo que tiene que aportar a la vida. Por otra parte, el uso de fragmentos audiovisuales es una forma eficaz de abordar temas complejos y sensibles y de presentar diferentes perspectivas sobre los mismos, ya que en las diferentes ediciones no solo se proyectaban fragmentos que tenían que ver con la cultura gitana, sino que se presentaban distintas maneras de discriminación en distintos colectivos sociales. Cada edición de Amar y Hilda se enfoca en un tema específico. Desde 2016 se han abordado temas como el papel de la mujer en la sociedad, el urbanismo y la capacidad del planeamiento para generar discriminación o el envejecimiento y nuevas formas de cuidado en el trato con las personas mayores. En la última edición, celebrada este mismo año 2023, se articuló la conversación alrededor de la discriminación en la vida cotidiana. A partir de los datos de un estudio sobre la percepción de la discriminación en la sociedad vasca, pudimos reflexionar sobre los ámbitos en los que la sociedad gitana se siente discriminada. Desde tareas tan cotidianas como hacer la compra, hasta el trato recibido en el ámbito escolar o sanitario, pasando por problemáticas como el acceso a la vivienda o al trabajo. Cada año se proyectan fragmentos de películas, cortos, documentales e incluso videoclips, que permiten reflexionar sobre estos temas desde perspectivas muy diferentes. A partir de estos fragmentos se genera un espacio de diálogo y reflexión horizontal alrededor de la mesa en la que todas las personas pueden participar sin jerarquía. Desde el principio hemos buscado sumar fuerzas al proyecto a través de la colaboración con diferentes agentes. Por ejemplo, desde la segunda edición colaboramos con Eli Bilbao, que es la persona encargada de diseñar e inventar los pinchos utilizando la tradición gitana. Y además, en las dos últimas ediciones se han sumado otras capas al medio audiovisual, como fueron la poesía en el 2022 con la colaboración de Isabel Martín y el sonido en 2023 con la colaboración de Lorna Beala. Este mensaje es para la población en general. ¿Qué miedo nos tenéis? ¿Por qué sin conocernos nos juzgáis? ¿De qué amenaza somos? ¿Somos un pueblo tranquilo? ¿No hemos estado en guerras? ¿A qué nos tenéis miedo? ¿A qué nos tenéis miedo? Aprende para otro día. Señor, hacemos iguales.